Muchos os habéis preguntado por qué he dejado de defender a Vox, por qué ya no defiendo a este partido y ahora defiendo a la falange española de las Horns. Es muy sencillo de entender. Soy una mujer patriota y defiendo a España del separatismo. Entendí que Vox era patriótico, pero sin más. No me fijé ni en sus propuestas económicas ni en sus propuestas internacionales, igual que muchísimos españoles. Ahora estoy en la falange española de las Horns, porque a pesar de ser una opción política más minoritaria, es un partido político más auténtico. Lleva más de 80 años defendiendo los mismos ideales y defendiendo a España y los españoles. Especialmente a la gente humilde que ahora está sufriendo esta crisis. Esta crisis que afecta a familias, a parados, a gente con negocios, a autónomos, a muchísimas familias que lo necesitan. Se puede defender a la nación sin defender al pueblo. La defensa de la patria y la justicia social es la misma causa. Por eso estoy en la falange española de las Horns. Os invito a que os unáis. Una grande y libre.